La polémica que enfrenta a los dos chicos rebeldes de la farándula, Nico Yungue y Juan Lacazie, involucrados en supuestos hechos de violencia. ¿Has visto una mujer o no? ¿Has tenido esto acercado? ¿La primera vez, chispa? No, no, nunca. También tengo mi carácter todo, pero yo provocando al personaje más violento que hay en la televisión, yo que soy mamón, no creo que es muy creíble. El experla denuncia que el chispa había agredido a su amiga el pasado fin de semana en la fiesta Pulparti en Mantagua. Y de eso no hay prueba, y como esto Nicolás Yungue lo quiere llevar a tribunales, yo creo que entonces nosotros tenemos que esperar lo que pase en tribunales para opinar. Chispa se caracteriza por las polémicas y por el desorden. Yungue y chispa frente a frente, ¿quién dice la verdad? Intruso. Tiembla farandulandia, pues dos pesos pesados están enfrentados en una polémica de proporciones. Todo comenzó el pasado fin de semana en la fiesta Pulparti en Mantagua, cuando supuestamente Juan Lacassie habría agredido a una amiga de Nicolás Yungue. A actuar que no dejó pasar el experla, quien desató toda su furia en contra del skater mediante su cuenta Twitter. Chispa y c***o, de la nada me quiere pegar a mí y le pega a mi mejor amiga. Es un c***o asqueroso sin nombre, no respeta nada. Fiel a su estilo, el chispa ni se inmutó con la fuerte acusación y negó todo acto violento. Hijo de la polémica de Nicolás Yungue en el programa, que no sé, para la gente que no lo vio. Nada, ahí yo aclaré todas las cosas, para los que lo vieron buena onda. Yo solamente aclaré que no tengo nada que ver en esto, hubo un mini altercado, pero las cosas no son como en las cuentas. Pero yo creo que el que tiene historial de violento, el que ha demostrado ser una persona absolutamente violenta, y el que tiene antecedentes de violencia es él. También tengo mi carácter todo, pero yo provocando al personaje más violento que hay en la televisión, yo que soy mamón, no creo que es muy creíble. ¿Has visto una mujer o no? ¿Has tenido estos altercados? ¿No es primera vez, chispa? No, no, nunca. En tanto, Yungue señala que ya está realizando las diligencias pertinentes para evitar toparse con el controversial ex mundos opuestos. Simplemente yo hice la denuncia correspondiente y yo no busco demandarlo ni nada por el estilo, yo lo único que busco es una orden de alejamiento, la cual él no se puede acercar a mí. Pero no solo agresiones se le culpan al chispa, sino que también habría afectuado dichos homofóbicos, profundizando aún más este escándalo. ¿Habían dicho homofóbico? No, un saludo para todos mis amigos que están viendo en la casa esta porquería programa. ¿Tú crees que era homofóbico? No, no soy homofóbico, para nada. Y de eso no hay prueba. Y como esto Nicolás Yungue lo quiere llevar a tribunales, yo creo que entonces nosotros tenemos que esperar lo que pase en tribunales para opinar. La chispa se caracteriza por las polémicas y por el desorden. Yo no tengo por qué creer más a uno y a otro, y solamente si Nicolás Yungue me presenta supuestamente esas pruebas, de esa constatación de lesiones, ese vídeo, esas fotografías, lo que fuere que en un momento dado pueda hacer que yo le crea, le puedo creer. Pero si pensaban que tras esto, Lacassie se iba a quedar callado, ni lo piense. Pues ante tanta cámara, el ex Chico Reality aprovechó de lanzar sus dardos en contra de los responsables de la filtración del vídeo prohibido de Mariana y Ronnie Dance. ¿Será que está buscando un nuevo enemigo en Farandulandia? Yo opino que deberían ir a buscar al otro mariquita tontito que andaba haciendo los vídeos. Ese es un poco hombre, a ese le deberían dar. Tú dijiste, pero se dice que agrediste a una mujer. Pero tienes clave. Digan personajes como esos que son pocos hombres y que dañan a mujeres. Yo no agredí a nadie. No eres pocos hombres porque supuestamente le pegaste a alguien. ¿Te agrediste a nadie entonces? A nadie. La polémica está desatada. ¿Será el fin de este choque de titanes faranduleros? ¿O es uno de los muchos rounds que están por venir entre estos dos rebeldes famosillos?